En el Centro Médico Episcopal San Lucas, trabajamos por el bienestar de todos los puertorriqueños. Juntos, con nuestra fe puesta en el Señor, nos levantaremos. Hoy, tenemos nuestros servicios médicos hospitalarios disponibles en un ambiente confiable. Porque el cuidado de tu salud no se detiene. Te cuidamos bajo los más altos estándares de seguridad. Coordina tu cita llamando el 787-625-1407. Centro Médico Episcopal San Lucas, una nueva era de salud. Muy buenos días, saludos, espero que estén bien y en salud. Soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida a esta transmisión en vivo. Este es un Facebook Live que se origina desde la página de la revista Medicina y Salud Pública para beneficio de todos en el mundo. La evolución de la pandemia nos lleva a que estemos frecuentemente repasando y actualizando información sobre el coronavirus y la enfermedad COVID-19 que este virus causa. Mientras no haya una vacuna aprobada, tenemos que seguir protegiéndonos y tenemos que estar atentos a la evolución de este virus y los síntomas que se presentan. Cuando comenzó este asunto se hablaban de tal vez tres, cuatro síntomas, pero a medida que pasan los meses y que más personas se contagian y se enferman, entonces vamos viendo unas variaciones. Por eso tenemos esta conversación vital. Desde el Centro Médico San Lucas en Ponce vamos a estar aquí dialogando con varios recursos valiosísimos. Nosotros iniciamos la conversación, el diálogo con el doctor D. Buduzín Casiano, neumólogo y director de intensivo del Centro Médico Episcopal San Lucas. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, buenos días, Grenda, y buenos días a todos los que nos siguen a través de las revistas y de las redes sociales. Excelente. Bueno, doctor, ¿de qué manera ha estado evolucionando este nuevo coronavirus? ¿Y qué síntomas distintos están presentando los pacientes que desarrollan COVID-19? Pues inicialmente, como cualquier virus respiratorio, este virus estaba causando tos y fiebre. De ahí la importancia de que siempre que estaban escrineando a un paciente, cerniendo a un paciente, le decían, ¿tienes fiebre? Ya se han añadido unos síntomas que están presentando los pacientes a medida que el virus va recorriendo el mundo. Entre ellos se encuentran, pero no se limitan a la pérdida de olfato, bien interesante, la pérdida del gusto, dolor abdominal, malestar general, escalofrío y muchos síntomas gastrointestinales de dolor abdominal se están añadiendo a los síntomas. Cuando se habla de que la mayoría de las personas que contrae el virus está asintomática, ¿esa persona va a presentar fiebre? Ese paciente que tiene síntomas mínimos podría presentar una febrícula y a lo mejor no la identificó, ¿verdad? Porque no tiene un termómetro a la mano, pero muchos de esos pacientes que están asintomáticos, una variación mínima, los síntomas muchas veces son mínimos, puede pasar incluso como si fuera algo de alérgico o algo puramente nasal, de enfermedad nasal. Pero eso también se está viendo en los pacientes que se consideran asintomáticos. Yo sé que, bueno, usted es neumólogo y es importante tener esta conversación. Se ha visto el coronavirus como una condición, un virus, que afecta mayormente las vías respiratorias, pero no es únicamente esto. Es un virus que provoca una inflamación exagerada en el cuerpo. Lo que pasa, y de aquí viene la pregunta que quiero que nos confirme, es que son generalmente las vías respiratorias las que al comprometerse más atentan contra la vida de la persona. Correcto. Este virus es novel, ¿verdad? No se había identificado anteriormente y lo que se está utilizando es la experiencia con virus similares de cómo se comportan en el cuerpo. Se ha identificado varios receptores a los cuales este virus se pega dentro de lo que es la mucosa respiratoria, pero también se ha identificado que esos receptores están en otro órgano. De ahí que esté afectando el corazón incluso. Se han encontrado pacientes que han presentado complicaciones cardíacas. Y los accidentes cerebrovasculares. Cambios mentales, ¿verdad? Se han incluido inflamaciones a nivel del cerebro y también se han encontrado síntomas gastrointestinales, como mencioné anteriormente. Esto es porque muchas veces se han encontrado receptores en esos órganos y el virus se pega a esos receptores. Como neumólogo, ayúdenos a entender por qué, lamentablemente en Puerto Rico, el número de casos positivos va a un aumento exponencial. Igual van aumentando las hospitalizaciones. No así, afortunadamente, el número de pacientes en cuidado intensivo ni el número de pacientes que requiere ventilador. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Entre aquel que llega al hospital y el que entonces requiere ventilador. Hay varias explicaciones para eso, entre ellas el huésped. Nosotros estamos acostumbrados a diferentes virus de temporada, así que probablemente tenemos un sistema inmunológico bastante robusto. Así que yo creo que eso debe ayudar en algo. Por otro lado, la experiencia que hemos tenido con otros países. Nosotros afortunadamente vinimos a recibir nuestros primeros casos en marzo, cuando ya había una experiencia en otros países, cuando ya se habían intentado otros tratamientos en otros países. Por lo tanto, cuando llegan estos casos ante nosotros, ya hay un historial de qué medicamentos funcionaron, qué medicamentos no funcionaron, en qué momento se deben dar. Y nosotros hemos utilizado la experiencia de esos otros países para incorporarla y utilizarla a nuestros pacientes. Yo creo que... Y fue un éxito aquí en Puerto Rico. Y yo creo que eso ha sido bien importante, que no fuimos los que debutamos con la condición, sino que esto ocurrió en otros países y nos dio tiempo a nosotros a prepararnos, a leer, a revisar los estudios clínicos y poder utilizar esa información con nuestros pacientes. De manera que el presente se cuenta con distintas terapias que se combinan dependiendo, ¿verdad?, de ese paciente y condiciones preexistentes para entonces prevenir que tenga que llegar a la unidad de cuidado intensivo y prevenir que necesite el ventilador. Correcto. Y una vez ese paciente llega al hospital, la mayoría de ellos porque tienen una enfermedad de un grado moderado a severo, y una vez está dentro de esa clasificación, pues ya se están estableciendo algunas recomendaciones clínicas para darle diferentes tipos de estos tratamientos disponibles. Claro está, muchos de ellos están en etapas experimentales. Sí. Pero se siguen utilizando, ¿verdad?, y con un cierto éxito. Como en homólogo también me interesa mucho que nos explique que el ventilador, si bien es cierto que ha probado salvar vidas de personas con COVID-19, esto no es una medida inocua. En ocasiones hay personas que dicen que cuando descuidan el uso de la mascarilla, dicen, bueno, es que si me pasara algo, en última instancia cualquier cosa me conecta con un ventilador. No es algo tan simple y no es una experiencia que uno quisiera vivir. No, es una experiencia amarga, y yo espero que las personas que estén escuchando esta transmisión puedan compartir esta conversación y esta experiencia con las personas que ustedes conocen. El ventilador no cura a nadie. El ventilador está ahí como una herramienta para darle soporte a un paciente que así lo necesita mientras las alternativas de tratamiento hacen su efecto, las que sea que estén disponibles. Pero el ventilador como tal no te va a curar del virus, sino que está ahí como una herramienta para darte apoyo. Una vez usted cae en un ventilador, el ventilador, como menciona Grenda, no es un instrumento inocuo. Él tiene también unos efectos nocivos sobre ese pulmón y sobre la experiencia que puede percibir ese paciente. O sea, es sumamente incómodo estar conectado a una máquina que esté haciendo todo el trabajo para ti, independientemente de que tengas algún grado de sedación. Pero es una experiencia horrible que los pacientes que han estado en ella lo pueden dar fe y dar testimonio de eso. Así que bien importante no llegar a ese punto y tenemos un montón de medidas que se sabe que funcionan para evitar que te contagies y que llegues a esa parte. Vamos a repasar algunas de ellas en breve, pero ¿sabe qué, doctor? En este punto están las personas temerarias y que descuidan las medidas de prevención. Y por otro lado, hay personas que todavía tienen mucho temor, tanto que incluso desisten de sus tratamientos y de seguimiento a sus visitas, sus citas médicas, porque no quieren pisar un hospital. Me parece que siempre es importante estar reiterando, ¿verdad? Que este es un ambiente seguro y ¿cuánto puede perjudicar a una persona hacer una interrupción en el seguimiento de sus tratamientos? Este otro mensaje bien importante que las personas que nos están siguiendo deben compartir. Aquí nosotros tenemos una prevalencia muy alta de condiciones de diabetes, de problemas circulatorios, de problemas cardíacos, de problemas de alta presión. O sea, estas condiciones siguen prevalentes, siguen presentes y hay que tratarlas. Algo que nos enseñó esta primera ola de contagio es que los pacientes tenían miedo de venir a las instituciones hospitalarias a recibir atención cuando ocurría alguna complicación y cuando llegaban muy tarde o muy severo. Estos pacientes deben entender que deben continuar con su seguimiento, con sus médicos primarios, con sus médicos especialistas, de las diferentes formas que tenemos, ya sea presencial o ya sea utilizando las tecnologías. Y si presentan alguna exacerbación de su condición que requiera ir a una sala de emergencia, tienen que visitar la sala de emergencia. La sala de emergencia ya tiene unos protocolos donde se establece un cernimiento de aquellos pacientes que vienen por algo infeccioso parecido a COVID y algo que no sea infeccioso y por lo tanto se dividen. Así que esos pacientes no se mezclan entre sí. Ustedes tienen que estar convencidos y seguros de que ustedes van a estar llegando a una institución donde se va a hacer ese tipo de trabajo de manera tal de que se minimice, no se elimina por completo, pero que se minimice ese riesgo de contagio cruzado. Así que definitivamente importante, hay que atenderse las condiciones crónicas. Doctor, mientras tanto, ¿cuál es su recomendación para prevenir contagio en otros espacios, como el hogar, el lugar de trabajo? Hay lugares públicos a los que debemos ir, aunque sea periódicamente, como el supermercado o la farmacia. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Esencialmente las mismas recomendaciones que ya hemos recalcado sobre ellas, ¿verdad? Cubierta del área donde están las mucosas, cubierta de los ojos, cubierta de la nariz, cubierta de la boca, porque ahí es donde básicamente el virus penetra y puede alojarse. El virus no va a penetrar a través de la piel. De ahí la importancia de que si uno está en contacto con una superficie que pueda tener algún tipo de virus, usted con un lavado de manos frecuente, pues puede entonces lograrlo. Recomendación en esas casas donde hay personas que tengan enfermedades crónicas o que sean personas vulnerables, que envíen a la persona más saludable afuera. La persona más saludable, que tenga el mejor sistema inmunológico, que tenga las mejores condiciones, esa es la persona que tiene que salir afuera, hacer las gestiones y una vez regresa a su casa, tomar todas las medidas higiénicas posibles, que eso incluye dejarte los zapatos fuera de la entrada de la casa, desinfectarte, entrar directamente al área de los baños, quitarte la ropa, ponerla en una bolsita aparte, no entremezclar esos accesorios que puedan estar contaminados. Aunque se ha dicho que la carga viral que uno puede llevar quizás en la ropa sea mínima. Mínima, correcto. Sí, es mejor precavenida que tienen que lamentar. Las personas con condiciones preexistentes como el asma, por ejemplo, que en Puerto Rico hay una prevalencia bastante alta también. En ese sentido, ¿cuál es su recomendación a esos pacientes en términos de protección para evitar unos episodios en los que se exacerbe la condición? Pero en caso de que sí ocurriera o tuvieran la leve sospecha de que han contraído algo, ¿qué deben hacer? Estos pacientes asmáticos pues se sabe que están un poquito más vulnerables a cualquier efecto de cualquier virus, cualquier virus de temporada, no necesariamente coronavirus. Así que a ellos bien importante la vacunación. Tenemos diferentes vacunas para el neumococo, que hay dos vacunas para el neumococo y también tenemos vacunación de influenza. Así que bien importante que utilicen la vacunación como un método de prevención para evitar, ¿verdad?, contagiarse con este tipo de virus. Además de eso... Dije, pero doctor, ¿cada cuánto tiempo se administra esa vacuna? La vacuna de influenza debe ser anual. La influenza debe ser anual, ¿verdad? Porque cada vez se identifican nuevas cepas o el virus puede mutar y se hace una predicción con respecto a cuáles serán las cepas más prevalentes y en base a eso se da la vacuna anual. Importante. Es que ha escuchado personas decir no es cada dos años el refuerzo. No, no, no. La vacunación de influenza debe ser anual. La que cambia un poquito el intervalo de tiempo es la del neumococo. Que es así, hay unos intervalos específicos y es un poquito más prolongado, no es anual. Importante, ese paciente asmático necesitamos que esté controlado porque si está descontrolado y casualmente entra en contacto con alguien que pueda tener un virus, pues entonces no... Ese paciente se puede complicar, así que importante que tenga sus medicamentos de mantenimiento al día, su vacunación al día y que tenga un buen seguimiento ya sea con su médico primario o con el neumorum. Ahora, por ejemplo, que nos acercamos al pico de la temporada de huracanes en Puerto Rico y bueno, recién ayer tuvimos un episodio intenso de mucha lluvia que ha dejado a muchas personas en una situación infómoda y difícil. Es importante asegurar ese suplido de medicamentos, ¿verdad? Para que no haya una interrupción. Correcto. Tienen que asegurarse con su médico de que tengan un suplido por lo menos por los próximos tres meses. También porque la temporada de huracanes apenas, como mencionaste, está iniciando su pico ahora en el mes de agosto. Ya vimos, ¿verdad? Que tenemos un sistema eléctrico que pudiera ser vulnerable y es bien importante que tengamos todos nuestros equipos y nuestros suplidos al día. Muy bien. Aquí entonces, en el Centro Médico San Lucas, continúan ofreciendo todos los servicios. Correcto. Hemos seguido en el caso de nosotros en nuestras oficinas ininterrumpidamente desde que este proceso de la pandemia comenzó. Nosotros como neumólogos reconocemos la importancia que tiene la atención de nuestros pacientes respiratorios porque son muchos de ellos los más vulnerables. Así que hemos permanecido con nuestras clínicas abiertas y dando la atención a los pacientes. Es mediante cita, supongo. Obviamente los casos que no sean emergencias. Correcto. Los casos que sean de manera ambulatoria, pues estamos ahí en la oficina, en la suite 701-787-290-5577. ¿Puedes repetir ese número? 787-290-5577, suite 701, aquí en la Torre Médica San Lucas. Muy bien. Y entonces supongo que también están controlando el flujo de personas y asegurando que haya un tiempo entre un paciente y otro para evitar la aglomeración. Correcto. A nivel de nuestra oficina y también utilizando de modelo otras oficinas de colegas, estamos todos haciéndolo por cita previa y estamos haciendo un método híbrido de visitas presenciales y visitas también utilizando la tecnología. Así que cualquiera de los dos métodos los estamos utilizando ya en nuestras oficinas. Y para concluir, doctor, ¿está entonces, están en capacidad de seguir atendiendo pacientes? A veces los números, las cifras que se reportan a diario sobre el COVID-19 pueden llevar a algunas personas a pensar que el sistema hospitalario se está saturando. Pero entiendo que eso no es lo que está ocurriendo y al menos sigue en capacidad de atender personas. Tenemos la capacidad de atender personas pero esto no debe desalentar a todas las personas que nos están viendo a que entonces bajen la guardia. No, bajo ningún concepto podemos bajar la guardia. Tenemos ahora mismo un aumento más alto en las hospitalizaciones con respecto a los momentos de marzo, los meses de marzo y abril. Así que no bajen la guardia. Por favor, sigan tomando las medidas de precaución. Los queremos ver en las oficinas, no queremos verlos en el hospital. Porque ya eso significa que tienen algo más de carácter moderado. Excelente conclusión. Muchísimas gracias al doctor Deb Buducín, Cassiano, neumólogo y como les dije, él es director de intensivo del Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce. Gracias por su disponibilidad. Lo libero para que pueda seguir atendiendo pacientes. Nosotros hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con más recursos de aquí del Hospital de Centro Médico San Lucas. En el Centro Médico Episcopal San Lucas trabajamos por el bienestar de todos los puertorriqueños. Juntos con nuestra fe puesta en el Señor nos levantaremos. Hoy tenemos nuestros servicios médicos hospitalarios disponibles en un ambiente confiable porque el cuidado de tu salud no se detiene. Te cuidamos bajo los más altos estándares de seguridad. Coordina tu cita llamando el 787-625-1407. Centro Médico Episcopal San Lucas una nueva era de salud. Desde el Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce estamos dialogando con distintos recursos para actualizar y ofrezcar la información para ustedes. En esta ocasión le doy la bienvenida al doctor Rafael Rivera Ben Ríos Cardiólogo Intervencional del Instituto Cardiovascular San Lucas ¿Cómo está usted? Gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Qué bueno. Gracias a usted por estar disponible. Bueno, ¿qué cambios observado usted aquí en el flujo de pacientes con condiciones cardiovasculares en este periodo de la pandemia? Bueno, han habido dos fases desde que comenzó el periodo inicial que fue el lockdown inicial empezamos a tener la dificultad de que el miedo que había de la desinformación esa fue la primera fase de que los pacientes tenían miedo a llegar a atenderse sus otras condiciones crónicas pues porque un momento dado el pensaje que muchos recibieron era que no llegaran a las salas de emergencia y empezamos a darnos el problema que cuando empezaron a pasar semanas muchos pacientes de las condiciones empezaban a tener descompensación de sus condiciones crónicas con el miedo con el miedo de llegar no es que no llegué al hospital porque me daba miedo y eso es lo que habían dicho que no fuéramos a la sala de emergencia y también había la dificultad que la disponibilidad de acceso a las oficinas médicas privadas un momento dado que muchos de los subespecialistas y médicos primarios habían cerrado transitoriamente en lo que se llevaba a cabo cuál iba a ser el plan y los protocolos pues hubo muchos pacientes que se mantuvo sin el cuidado adecuado durante este periodo desde atención médica evaluación médica desde accesibilidad a sus medicamentos muchos de ellos llegaban a la oficina o llamaban mira doctor no me estoy bebiendo el medicamento hace dos o tres semanas y vimos una ola grande de pacientes cuando llegaban llegaban ya en unas condiciones lamentablemente que cosas que se podían haber evaluado de forma anticipada y evitar que habían llegado a ese cuadro clínico pues no se hizo tanto por la dificultad la desinformación el miedo que tenían indistintamente las instituciones habían tomado las medidas preventivas de cómo iban a atender cómo iba a ser el paciente a dónde se iba a dividir el paciente que tenía la condición a dónde se iba a dirigir el paciente con esta otra condición pero lamentablemente hubo esa desinformación en alguna cierta población y lo vimos lo vimos ahora yo sé luego que se empezó a identificar ese problema se trató de llevar el mensaje mire es seguro visitar a su médico es seguro visitar a su institución médica no debes dejar pasar tu condición yo sé que los médicos aquí la institución ha sido bien bien fatiga en cuanto a eso los médicos primarios aquí en sus oficinas también han tratado de dar el servicio desde llamar a los pacientes a sus casas cuando aquel que no estaba dando ya una una visita física pero sí las teleconsultas fueron bien importantes en llevar ese mensaje así lo que estuvimos viendo al principio de la situación la mayoría de los pacientes cardiovasculares que tienen que venir aquí al centro médico episcopal se atienden en un área en específico me imagino que muchos prefieren que sea así y pensarán yo voy pero si no tengo que quizás interactuar con otros pacientes lo más importante se va a seguir atendiendo en la sala de emergencia que cotidianamente utilizamos la cosa es que los emergenciólogos aquí sí en la parte del paciente que hay sospecha que pueda tener contagio con el COVID ese paciente que sí se lo asigna una área específica para evitar ese contagio entre un paciente que no tiene esa condición y el que se sospecha que están los shelters y la enfermería cuando se hace la evaluación inicial identifica unos síntomas en particulares que todos conocemos desde ya que puede ser una sospecha de COVID y ese paciente se dirige a otra área no solamente para que no haya contagio con los pacientes cardiovasculares también para los pacientes de otras condiciones médicas que nos visitan en la sala de emergencia que eso está bien bien estructurado en nuestra sala de emergencia nuestro emergenciólogo y enfermeras de sala de emergencia están bien atentos sobre eso para evitar esta situación porque no queremos que usted venga al hospital y lo que está exponiéndose el miedo que tenían al principio pero eso está que no deben tener miedo respecto a eso aquí se identifica tiene su área en la cual se separa ese paciente y su condición médica tenlo por seguro que la vamos a estar atendiendo como previamente y siempre lo habíamos estado haciendo es curioso que mientras usted está ofreciendo toda esta explicación recibimos porque esto es un Facebook Live una de las personas que nos sintoniza Alejandro Vélez Rivera pregunta ¿qué debo hacer si tengo sospechas de COVID? ¿voy al hospital? suena algo muy sencillo pero es una pregunta recurrente una de las formas más adecuadas es llamar a su médico primario porque se va a hacer una evaluación de sintomatología ¿verdad? y eso porque a otras veces el paciente no sabe si puede tener una sospecha o una porcupación porque hay síntomas similares de otras condiciones como fiebre puede tener dolor de cabeza un poco de falta de aire si los síntomas son síntomas prominentes el médico primario lo va a ayudar a dirigir si tiene que ir primero a hacerse la prueba para tener esa confirmación ¿verdad? y ver cómo evolucionan los síntomas si el paciente tiene síntomas aquí sí se le puede estar haciendo la prueba ¿verdad? y entonces se va a dirigir no necesariamente es que hay que dejar hospitalizado al paciente pero sí hay que hacerle la prueba porque depende cuál es el cuadro clínico del paciente sí hay que identificar a ese paciente porque no identificarlo no podemos asumir no que eso es un flujo regular sí hay que identificar si es comio o no porque si no pues puede seguir aumentando el contagio en su familia en su comunidad y en el hospital sí se le puede hacer esa evaluación ¿verdad? la emergencióloga o la enfermera van a hacerse las pruebas al paciente que sí se debe doctor Rivera ¿cuán delicado es para un paciente peligroso para un paciente cardiovascular esa interrupción en su tratamiento? quiero aquí que tal vez pueda brindar algún ejemplo de una condición por aquello de que haya alguien pensando bueno pues me pongo al día y entonces si me pongo al día en mi tratamiento voy a estar donde estaba antes pero hay enfermedades que pueden progresar avanzar a otra etapa más complicada sí claro primero como sabemos el COVID una de las cosas que más afecta son pacientes que ya tienen enfermedades crónicas y con movilidad entre esos los pacientes que son diabéticos y como en los medios siempre se expuesto los pacientes específicamente de enfermedad cardiovascular son los pacientes que usualmente les va peor una vez que tenga infección así que ese es el paciente que no puede es el paciente que no puede y eso se ha visto los pocos estudios que han salido en el poco tiempo que conocemos del virus los pacientes que efectos más adversos que tienen son los pacientes cardiovasculares entonces es el paciente que más agresivo tenemos que tener y cuidarlo más segundo en pacientes que ya tienen su enfermedad crónica de hipertensión enfermedad coronaria problemas barbulares muchos de ellos el problema es que han dejado de utilizar su medicamento durante este periodo por la accesibilidad de los servicios entonces vienen descompensados como dije inicialmente la otra parte es la parte aguda aguda es de que el paciente presenta un cuadro agudo por ejemplo un infarto al corazón síntomas de angina estable angina inestable que es dolor de pecho y entonces ese es el paciente que lamentablemente si no me llega a tiempo a sala de emergencia y no se hacen las intervenciones a tiempo el riesgo de tener complicación a largo plazo hasta aumenta la mortalidad de no atenderse a tiempo y ese es el paciente que nosotros lo orientamos mire si usted tiene síntomas tal como dolores de pecho falta de aire repentina problemas al caminar síntomas de fatiga aguda dolor de pecho al ejercicio que no se alivia en descanso tiene que visitar nuestra sala de emergencia ¿entiende? ¿y qué servicios para esos pacientes de condición cardiovascular se están ofreciendo? aquí nosotros estamos trabajando a tiempo completo y full desde servicios de clínica externa de evaluación de su cardiólogo aquí en la Torre Médica San Lucas a nivel de la institución seguimos atendiendo haciendo intervenciones tanto como los carterismos cardíacos aquel paciente que tenga sus infartos al corazón seguimos haciendo infartos agudos del programa STEMI que se interviene el paciente de forma inmediata seguimos tratando las otras condiciones crónicas como la hipertensión problemas valvulares problemas de fallo cardíaco casi una de las condiciones que también se ha exacerbado durante este periodo lo hemos visto pacientes que tienen problemas de contractilidad en ese corazón que acumula agua en los pulmones porque también tiene que ver con estilos de vida las dietas y como esta cuarentena ha cambiado tanto el estilo de vida la alimentación que están llevando esto se traduce en una descompensación de este tipo de pacientes de fallo cardíaco además de esto las cirugías cardiotorácicas se han seguido realizando durante este periodo que nosotros estamos haciendo nuestro servicio al 100% en estos momentos tomando las medidas preventivas procedimientos ambulatorios también no solamente a través de sala emergencia paciente que viene ambulatoriamente que tenemos que hacer casos electivos estamos siendo bien rigurosos en la evaluación todo paciente que se va a traer electivamente tanto en la parte de cardiología y como en otros departamentos pero hablando de la parte que me compete se le están haciendo las pruebas de COVID a todo paciente indistintamente tenga o no tenga síntomas que el paciente puede estar tranquilo que si su cardiólogo dice mira tú ameritas que te hagamos un cadeterismo o alguna otra intervención una ablación el servicio de electrofisiología también aparte de la parte de cardiología invasiva se están haciendo se le hace la prueba del COVID a él para que esté tranquilo de que bueno identifiquemos a ese paciente asintomático que también nos puede causar un problema y puede estar tranquilo de que cuando vaya a esa sala de procedimiento está rigurosamente evaluado tanto él como las otras personas que quizás van a estar allí compartiendo sala hace un momento menciona el programa STEMI si puedes proponizar un poquito en qué consiste si es un programa que ha sido bien exitoso gracias a Dios STEMI es el término que se utiliza para infartos agudos del corazón en palabras sencillas cuando se nos tapa una arteria del corazón 100% lo que escuchamos por ahí callejeramente le dio un infarto masivo lamentablemente pues nosotros tenemos un programa para atender este paciente que cubre 365 días al año 24-7 hay una cubierta que todo el año nosotros no paramos y eso lo llevamos haciendo hace más de este programa se instituyó hace más de 5-6-7 años y el propósito de esto es atender a ese paciente que nos llega a sala de emergencia con este cuadro y este diagnóstico en menos de 90 minutos ya haberlo entrado a sala y haberle abierto la arteria porque el tratamiento se ha visto número uno para este tipo de condición es hacerle un caeterismo y hacerle lo que se llama una angioplastía coronaria que es restituirle el flujo en la arteria del corazón y ese programa ha sido bien exitoso porque como le digo había una cubierta que sin fallar durante los 365 días al año durante María lo estuvimos haciendo haciendo nuestros cambios durante los terremotos lo estuvimos haciendo que no hemos fallado durante la pandemia también así lo hemos hecho así gracias a Dios lo hemos hecho para no interrumpir este servicio que ha sido de gran utilidad muchos pacientes se han visto beneficiados de este tipo de intervención porque como le dije es una intervención que requiere prontitud una condición que de no atenderse prontamente la mortalidad de un paciente es bien bien alta por eso es que el beneficio de haberle instituido este programa ha sido de excelencia me parece que más claro no se puede plantear de manera que no descuide si usted tiene una condición cardiovascular no la descuide es seguro venir aquí al Centro Médico Episcopal San Lucas el número telefónico del área de cardiología ¿qué sabe doctor? este 787 bueno el cuadro telefónico se puede 844-2080 es el cuadro telefónico de la institución aquí aquí la recepcionista le va a proveer cualquier el cuadro de los de su especialista que requiera o el 651-1432 esto es de mi oficina personal pero usted llama al cuadro telefónico cualquier su especialidad específicamente en cardiología ya le van a dar su directorio de su predilección y puede aclarar en cuanto a qué procedimiento estamos ofreciendo con ello todas las áreas cirugía caliotorácica electrofisiología cardiología invasiva y cardiología no invasiva que le está proveyendo muchísimas gracias doctor Rafael un placer pausamos brevemente y al regreso vamos a estar hablando de esa persona que presenta fallos renal el paciente de diálisis ese es un tema fascinante y muy muy delicado así que en breve continuamos la conversación en el Centro Médico Episcopal San Lucas trabajamos por el bienestar de todos los puertorriqueños juntos con nuestra fe puesta en el Señor nos levantaremos hoy tenemos nuestros servicios médicos hospitalarios disponibles en un ambiente confiable porque el cuidado de tu salud no se detiene te cuidamos bajo los más altos estándares de seguridad coordina tu cita llamando el 787-625-1407 Centro Médico Episcopal San Lucas una nueva era de salud les presento ahora al doctor Félix Pérez Ramos nefrólogo aquí en el Centro Médico Episcopal ¿cómo está doctor? buenos días buenos días ¿cómo está usted? todo bien gracias a Dios con mucho trabajo sí así es supongo porque es que entiendo en el caso de Puerto Rico específicamente ya previo al huracán María siempre eso marca un antes y un después había un número preocupante de personas en diálisis muchos fallecieron durante el huracán pero las estadísticas entiendo que luego aumentaron significativamente sí Puerto Rico por la genética que tenemos que somos las causas principales para desarrollar una enfermedad renal son la diabetes y la alta presión la diabetes en Puerto Rico sabe que por nuestra genética y por nuestra dieta día a día que es una dieta alta en carbohidratos no nos ayuda y esto todo esto contribuye a que la enfermedad renal progrese y en Puerto Rico uno de los estados salió recientemente hace un año o dos uno de los estados con la mayor o la incidencia más alta de pacientes en diálisis en los nuevos casos en diálisis y esto es algo alarmante sí y así que esto es algo que día a día tú ves que San Lucas el hospital siempre está dando parte educativa en conjunto con nosotros todo el tiempo de charla para esta parte preventiva que es lo más importante bueno doctor estamos en el caso de la isna aunque en la región a nivel de la región estamos acercándonos al pico de la temporada de huracanes todos sabemos lo que eso puede implicar en el caso específico de Puerto Rico venimos de una secuencia sísmica en el sur precisamente que no ha concluido y que continuará por unos meses más más entonces tenemos la pandemia del COVID-19 ¿cuál es el acercamiento hacia el paciente de diálisis para que ante un evento natural de esos que interrumpe la vida procurar que no se interrumpa el tratamiento? bueno después de María después de María se aprendió mucho y las unidades de diálisis y la compañía y los grupos médicos de nefrólogos aprendimos tuvimos muchas enseñanzas lo primero es tenemos la parte electrónica pero también tenemos la parte escrita de las direcciones de los pacientes tener un plan alterno como identificar un familiar alterno en una emergencia porque muchos de ellos dependen de la transportación para llegar a los centros de diálisis tú tienes otro método alterno de un familiar identificado para que pueda buscar al paciente y llevarlo en el caso nosotros tuvimos que salir como grupo tuvimos que salir con la defensa civil a buscar pacientes porque no estaban llegando gracias a Dios ninguno se murió pero perdieron diálisis por varios días ya las aprendió ya se tienen compañías en un momento estaba centralizado la forma o la organización de las unidades de diálisis por las compañías ahora le hicieron ahora estamos por regiones cada región tiene quien va a ser el transportista de diésel que fue un problema ya tenemos las compañías y es por regiones que se están haciendo no a nivel central para evitar eso excelente y eso son cosas y ya se ha afinado el plan sí completamente María nos dejó muchas lecciones y se han incorporado para prevenir tiene mejores plantas eléctricas claro al igual que los hospitales que esto nos dio una enseñanza de todas las cosas que se deben evaluar para evitar que el paciente no reciba diálisis qué debe hacer esa persona que estaba en tratamiento de diálisis ante si el centro al que regularmente ha acudido por la razón que sea aunque sea por un periodo de horas no estuviera disponible qué es lo que debería hacer debería procurar otro lugar otro centro sí por lo general si en la región de Ponce donde estamos ahora si usted no recibe diálisis por el que oye razón el centro ha cerrado porque las personas que trabajan no pudieron llegar no sabemos porque todos estos eventos naturales son impredecibles pero si esa fuera la situación en esta institución estamos dando diálisis 24 horas al día 7 días a la semana tenemos personal todo el día de diálisis yo soy el director de la unidad de diálisis de este hospital sí y tenemos diálisis todo el tiempo usted viene aquí a la sala de emergencia dice mira yo necesito diálisis mi unidad de diálisis no está operando en estos momentos y aquí se le va a brindar la diálisis ok ¿cuánto tiempo pudiera estar ese paciente sin tratamiento para antes de que se descompense o sea tal vez pudiera saltar una quizás dos sí eso es algo va a depender del paciente por lo general lo más que una persona puede de una forma segura dos días sin diálisis ok porque es lo que vemos a veces estamos tú coges diálisis sábado tu próxima diálisis es martes y tú estuviste bien sí ahora tres días tres días sin diálisis no lo sabemos puedes arriesgarte así que si ya llevas dos días te toca lo más importante ir a tu centro si no vienes al hospital y se te da la diálisis mientras tanto ¿qué debe hacer esa persona? por ejemplo se sabe que se debe tener un control de la ingesta de líquido pero ¿cómo contrarrestar quizás la sed? mira este cuando María fue bien retante no había comida este todas las muchas cosas enlatadas que son altas en sal en sodio como tal no había hielo y esto es un problema bien grande lo que sabemos oye no por varios días que limitemos la ingesta no nos vamos a morir lo más importante los pacientes diabéticos si tú no estás comiendo mucho no te pongas mucha cantidad de insulina porque te va a bajar el azúcar lo más importante es que tener un plan de acción con su nefrólogo de cómo evitar esto lo más importante usar hielo o mojar una gasita pasar cero por los labios y no tomar mucho líquido evitar las comidas enlatadas yo sé que va a ser difícil pero tratar lo máximo porque son altos niveles en sodio y esto aumenta el líquido en el cuerpo y los altos niveles de potasio como son el guineo plátano tostones todas estas cosas hay que limitarlo limitarlo porque son altos en potasio y el potasio es peligrosísimo y la única forma que una de las la forma principal de eliminar potasio en nuestro cuerpo es a través de riñón y como no lo tiene y esto pues son las cosas limitar la ingesta ok así que cuando hablamos de potasio generalmente pensamos en el guineo pero esto incluye o sea sus parientes los plátanos el guineo verde que aunque uno diga no eso es una vianda y esto es es más saludable y no tiene tanta azúcar no es tanto el tema del azúcar es el potasio sí es potasio está presente ahí también es bien es retante porque son varias cosas un paciente renal es un paciente pues con muchas condiciones que es un todo claro pero lo más importante es limitar la ingesta de líquidos y de alimentos hay algunos alimentos vegetales y frutas con alto contenido de agua no sé la berenjena las lechugas este sí este tipo de alimento lo debe ingerir lo puede ingerir o precisamente por tener un alto contenido de agua todo si tú vas si llevas varios días de diálisis es limitar completo todo y más esto como lo que es la sandía todo esto es un alto o sea tú tienes que eliminarlo tratar de ser lo más consciente posible de limitar los líquidos limitarle el sodio y el potasio esto es bien challenge es bien retante pero se puede hacer y esto puede darte un día más o dos días más hasta que vean al hospital o donde tenga el camino se haga posible poder llegar aunque parezca algo y no pues sencillo realmente puede hacer la diferencia marcará la diferencia la vida y la muerte marcará la diferencia ok entre la vida y la muerte porque obviamente mucho tiempo sin diálisis o que el cuerpo lo requiera no es tanto el tiempo es la respuesta del cuerpo a la ausencia del tratamiento sin riñones tú no puedes vivir claro y por eso la diálisis la diálisis te da vida en otras palabras si tú no tienes diálisis tú no tienes forma de eliminar todos los desechos que tú has ingerido y que tu cuerpo ha producido por lo tanto morirías si no te estoy dando diálisis y por eso lo importante si no estamos dando porque si tú no estás ingiriendo tanto no vas a producir mucho desecho ¿verdad? y esa es la lógica de eliminar la cantidad de agua de alimento con la razón de ser de no producir tanto desecho como nos decimos nosotros potasio de más todo esto para así darte varios días sin diálisis y poder darte diálisis lo más rápido posible aquí al concluir la conversación con el doctor Pérez Ramos quiero puntualizar que la clínica de diálisis está disponible 24-7 eso es correcto eso es correcto en este hospital tenemos personal de diálisis enfermeros de diálisis que están de guardia o sea que ellos están aquí in house están dentro de la institución aquí tenemos siempre cubiertas las 24 horas al día por 7 días a la semana para coordinar entonces el utilizar los servicios de la clínica se hace también a través del cuadro telefónico pues en este caso cada paciente de diálisis tiene su unidad de diálisis esto en caso de emergencia si no encuentras unidad de diálisis tú vienes por sala de emergencia porque la unidad es una unidad de diálisis de pacientes hospitalizados no es de outpatient no va a ser esa primera opción no tú vas a tu unidad no la encuentro vas al hospital vas a forzar emergencia me dice al emergenciólogo mira no me he dado diálisis tengo que darme diálisis se te admite y se te da diálisis ok muy bien excelente gracias por esa aclaración porque sobre todo cuando tenemos distintas situaciones que aumentan estrés en nuestra vida nos alteran la rutina nos confundimos un poco sobre cómo son los procedimientos seguro muy valiosa la información y la aclaración muchísimas gracias al doctor Félix Pérez Ramos sí muchas gracias hacemos una última pausa brevemente y vamos a regresar enseguida hablando sobre otros servicios que se ofrecen desde el Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponzo en momentos difíciles no estás solo para cuidar de quienes más amas en Hospicio y Home Care San Lucas velamos por el bienestar de los tuyos en la comodidad de su hogar somos tu aliado de la salud para asistir a quienes más te necesitan le ofrecemos servicios de enfermería medicamentos consejería espiritual y equipo médico llama hoy al 1-800-981-0054 en Hospicio y Home Care San Lucas llevamos salud a tu casa continuamos transmitiendo en directo desde el Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce conversando con ustedes sobre toda la gama de servicios que se ofrecen desde esta institución a la comunidad en general independientemente de la necesidad y que aún en medio de la pandemia aún con los temblores aún con las tormentas y los huracanes se mantienen y de una forma segura en esta oportunidad conversamos con el licenciado Luis Collazo él es administrador asociado del hospicio and Home Care San Lucas ¿cómo está? muy bien gracias al señor feliz de estar aquí qué bueno me alegro me alegro sí da felicidad cuando uno puede compartir información que alentadora que tranquilice a las personas en tiempos de tanta incertidumbre y precisamente como mencionaba los temblores los ciclones la pandemia crea mucha incertidumbre sobre inseguridad ¿de qué manera se han preparado para mantener los servicios y la atención que dan a través del oficio a pesar de todos estos escenarios amenazantes? ciertamente un año bien interesante y no se te puede quedar la sequía porque también estamos pasando por el rato tuvimos en racionamiento y también estuvimos con sequía así que ciertamente yo creo que lo más importante es cómo nosotros nos mantenemos preparados a través del tiempo los planes de contingencia y los planes de preparación ante desastres son planes que se trabajan todo el tiempo todos los días y son un trabajo en proceso continuo que se van modificando eso es bien importante porque obviamente los desastres naturales las situaciones no se moldean a nuestra preparación sino al contrario nosotros tenemos que tener un plan y una preparación que sea moldeable a través de las situaciones que vayan surgiendo el 2020 yo creo que ha sido un año que definitivamente nos ha obligado a todo el tiempo tener que estar trabajando eso y pues ponernos al día ¿verdad? no hay zona de confort donde quedarse ciertamente y en ese sentido Hospicio Home Care San Lucas se ha mantenido todo el año en todo momento pues trabajando lo que es ese plan de trabajo nosotros desde el primer momento cuando un paciente es referido y es admitido a nuestro servicio el primer concepto que nosotros trabajamos con ellos es la orientación así que nuestros pacientes ya están orientados en caso de que pasara un desastre natural que pasara una situación particular ellos están orientados sobre cómo ellos lo vamos a trabajar de nuestra parte y la parte de ellos ¿verdad? ellos se les proveen números de teléfono en caso de emergencia donde ellos se pueden comunicar nosotros tenemos teléfonos satelitales así que si hubiera alguna emergencia alguna situación ellos se pueden comunicar con nosotros ese fue uno de los aprendizajes del huracán María ciertamente y desde ese punto de vista yo creo que eso nos ha permitido que tanto los pacientes como nosotros estén más tranquilos ante las situaciones que puedan estar surgiendo la familia tiene su plan de contingencia y nosotros la hacemos parte ¿verdad? de ese plan de forma que todo este proceso corra de forma lo más natural posible dentro de todo así que no sea una sorpresa sino es mira ya nosotros nos habíamos preparado para esto y así lo hemos hecho licenciado vamos a hacer un paréntesis aquí aprovecho que Juan José Arias nos escribe en el Facebook Live pregunta si hacen visitas domiciliarias le pido que responda a eso y tal vez provea un poco de información general sobre el servicio que ofrece el oficio sí en efecto oficio y Home Care San Lucas todo lo que hacemos es en el hogar ¿verdad? esa es la mano del sistema de salud episcopal que lo que hace es que da los servicios directamente al hogar de todas las personas en momentos en que la pandemia y toda esta situación nos ha obligado a quedarnos en casa ¿verdad? nosotros hemos sido una respuesta a todo esto y entonces hemos podido llegar al hogar para darle todos estos servicios servicios la parte de Home Care servicios de cuidado diestro de enfermería cuidamos heridas diferentes condiciones que pueda tener infusiones la parte de educación orientación a los pacientes tenemos terapia física terapia ocupacional tenemos un batallón de empleados que quiero hacer un paréntesis para agradecerles en este momento por todo el trabajo ¿verdad? que han hecho durante todo este momento en un sentido también es parte de ese personal de primeras respuestas ciertamente ciertamente y nunca han dicho que no yo creo que ha sido una gran bendición para nosotros contar con gente ¿cómo llega una persona a ustedes? ¿es por referido de un médico? ¿cómo llega? si los médicos precisamente son los que hacen una orden médica de acuerdo al historial ¿verdad? y a la condición que tiene el paciente y él es quien determina que se puede beneficiar de los servicios en el hogar y entonces nosotros tan pronto nos llega esa orden y hacemos todo el papeleo y toda la gestión con los planes médicos la aseguradora para la aprobación inmediatamente en menos de 48 horas ya nosotros estamos en el hogar del paciente dándole el servicio ¿y las visitas se hacen 7 días a la semana? ¿o hay como un itinerario establecido? especialmente ahora en la pandemia claro eso va a depender obviamente del tipo de cuidado y tratamiento que se le indique al médico ¿verdad? a veces dependiendo de la condición si es rehabilitación por ejemplo puede ser 3 días en semana pero hay casos ¿verdad? que dependiendo de otras condiciones pues sí puede ser todos los días o sea el servicio está disponible está disponible todo el tiempo está disponible todo el tiempo y nosotros incluso tenemos personal on call 24 7 así que si a las 3 de la mañana por ejemplo surge una situación una crisis ¿verdad? ¿verdad? nosotros tenemos personal disponible que inmediatamente va a la casa eso es excelente porque rápido uno piensa bueno pues llamo al 911 o procuro una ambulancia pero el paciente la persona que es parte del proyecto del oficio los puede llamar a ustedes también y la parte y la parte de la orientación en hospicio por ejemplo es uno bien importante porque nosotros estamos orientados y capacitados para atender la crisis directamente en el hogar sin que el gen tenga que salir ni exponerse a ningún peligro en la madrugada o en el hospital o de cualquier forma así que este personal que debe ser altamente adiestrado pero ¿qué medidas para prevenir el contagio están implantando? porque esa también debe ser una preocupación del paciente ¿verdad? quien me viene a ayudar que no me venga a infectar cuando esto comenzó en marzo fue uno de los retos más grandes que nosotros tuvimos así que nuestro plan incluyó orientación ¿verdad? cuando uno está orientado y educado uno pierde muchos miedos que a veces son por rumores ¿verdad? así que no solamente fue eso incluso nos aseguramos de que todo nuestro personal tuviera absolutamente todo el equipo de protección desde facing mascarillas batas zapatos y apenas se le ven los ojitos ¿verdad? y así lo hicimos de forma de que ellos se sintieran seguros y el familiar también se sintiera seguro así que no solamente protegemos a nuestros empleados sino que protegemos todo el ambiente y el componente familiar incluyendo los vecinos y las personas que estén conviviendo en ese hombre excelente así que me imagino que siguen las mismas medidas como si estuvieran en el hospital exacto esas mismas precauciones precisamente las mismas medidas en caso de que digamos durante un evento natural el clínico no pueda llegar a la casa del paciente ¿cuál es su recomendación para ese paciente o la familia en términos de ejecución de un plan B o un plan C? eso ciertamente puede pasar y es importante porque por ejemplo en el pasado ayer por ejemplo hubo momentos en que simplemente detuvimos todas las visitas porque no era seguro en esos casos nosotros nuestro plan anticipado es asegurarnos de prever cualquier situación que el paciente pueda tener y nosotros nos aseguramos de que cuenten con absolutamente todo lo necesario por ejemplo si es un paciente que usa continuamente oxígeno nosotros nos aseguramos de que tenga dos o tres tanques de oxígeno para que dependiendo el tiempo que pueda quedar incomunicado pues ellos cuenten con todo eso y eso nosotros lo hacemos ya con semanas de anticipación cuando por ejemplo la semana pasada cuando ya supimos que esto era una posibilidad ya automáticamente nosotros activamos todo el plan y nos aseguramos de que ellos lo estuvieran en sus casas además nosotros nos aseguramos de que nuestras plataformas de comunicación estuvieran disponibles así que ayer durante el medio de la emergencia nosotros estuvimos atendiendo crisis o diferentes situaciones a través de los teléfonos y nosotros nos comunicamos directamente con guardia nacional los cohes de los diferentes municipios para que ellos llegaran a la casa de los pacientes así que en ese sentido el paciente no se debe sentir solo esto es un trabajo en equipo que nosotros nos aseguramos de que lo que ellos necesitan nosotros se lo vamos a proveer y conectamos con las diferentes agencias para que ellos lo tengan y supongo que le sugieren a los cuidadores de estos pacientes o los familiares de la misma forma en que ustedes están constantemente revisando actualizando su plan de emergencia que hagan lo propio en el hogar particularmente tenemos unos fenómenos que afortunadamente se puede anticipar si nos va a afectar y nos dan unas horas o a veces días para prepararnos así que supongo que es hacer un buen listado de artículos que se deben tener accesibles ciertamente como nos vamos moldeando los diferentes planes a veces decimos después ya no es el bultito ahora es la mascarilla el bultito el teléfono la identificación los pasaportes pero realmente es importante que lo hagamos y no tomar que no nos tome por sorpresa a veces nosotros escuchamos tantas veces estas situaciones y lo damos por hecho y pensamos que pues mira eso quizá no llegue que no pase pero si ciertamente es importante que lo hagamos así que yo creo que lo más importante es asegurarnos de que en el momento que nos toque cualquier situación nosotros estemos preparados y para eso lo más importante es la planificación ciertamente y que lo hagamos en un ambiente familiar que se comunique porque todos estén listos por ejemplo como parte de esa orientación un listado de quizás artículos que deben asegurarse de tener sí seguro y ha sido uno que se ha distribuido en muchas ocasiones porque sabemos que son artículos de higiene y los medicamentos y obviamente lo que son los documentos de identificación que eso es lo más importante pero es que a veces funcionamos mejor con listado porque aunque pensamos no tengo en la mente en el momento de la verdad mire se nos olvida se nos olvida o vamos al colmado a la farmacia por agua y se nos olvidan las baterías o no tenemos la mochila quizás y no hacemos el bolso porque no tenemos donde echarlo licenciado número telefónico para comunicarse obviamente ya ustedes conocen y tienen una buena comunicación precisamente con todos los pacientes del programa pero aquellas personas que procuren o que quieran información adicional y tal vez puedan buscar un referido de su médico para el programa todos nuestros pacientes ya tienen los números de teléfono y estamos disponibles todo el tiempo como dije estamos atendiendo incluso sin luz sin internet nuestros sistemas están arriba pero si algún paciente que se quiere comunicar con nosotros está interesado tiene dudas algún médico nos quiere enviar un referido nos puede buscar por las redes sociales en Hospicio Home Care San Lucas y nuestro número de teléfono es el 1-800-981-0054 ahí está todo el tiempo nos pueden conseguir por allí excelente bueno ya saben en las redes sociales como está toda esta conversación que se ha originado precisamente desde la página de la revista Medicina y Salud Pública es también de Facebook que pueden contactar y lo buscan bajo Hospicio and Home Care San Lucas eso es correcto excelente gracias el licenciado Luis Collazo por esta información ya saben todo hemos conversado con especialistas con recursos médicos de aquí del Centro Médico Episcopal San Lucas es seguro venir aquí es importante que no interrumpa su tratamiento y ya sabe si tiene dudas se puede comunicar al cuadro telefónico que es el 787-844-2080 trabajamos este contenido con mucho esmero con el mayor deseo de que usted disfrute de una mejor calidad de vida lo único que le pedimos es que lo comparta las cosas buenas se comparten así que gracias gracias por su sintonía soy Grenda Rivera me despido en esta ocasión a nombre de la revista Medicina y Salud Pública será hasta la próxima en el Centro Médico Episcopal San Lucas trabajamos por el bienestar de todos los puertorriqueños juntos con nuestra fe puesta en el Señor nos levantaremos hoy tenemos nuestros servicios médicos hospitalarios disponibles en un ambiente confiable porque el cuidado de tu salud no se detiene te cuidamos bajo los más altos estándares de seguridad coordina tu cita llamando el 787-620-844-2080 Centro Médico Episcopal San Lucas una nueva era de salud y en el Centro Médico Episcopal San Lucas y en el Centro Médico Episcopal San Lucas y en el Centro Médico Episcopal San Lucas